¿Cómo te has sentido interpretando al rey Juan Carlos? Yo la verdad es que me he sentido muy bien, estoy muy satisfecho con el resultado, creo que hemos hecho una serie estupenda, creo que era un tema muy difícil de hacer y muy delicado, se ha hecho con un gran respeto y te puedo decir que yo he recibido felicitaciones como nunca había recibido jamás. Pero también quería constatar que también he visto la violencia y la virulencia de algunos medios de comunicación no partidarios de la cadena, que no me han sorprendido porque hace muchos años que me dedico a esto, pero que me han dejado anonadados a mucha gente por la violencia con que se toman las cosas, pero bueno, ya que vemos que los políticos se insultan en público, ya creo que hemos empezado, por desgracia, una etapa en este país que es tremenda. Creo que hemos de corregir esto, no puede ser. Pues al gran éxito que ha tenido la serie, la prensa hoy publica una serie de críticas que dice que los diálogos no son demasiado buenos y que con ello han conseguido que los actores hayáis tenido que caricaturizar un poco a los reyes de España. Pero tú sabes de quiénes son estas críticas y a qué medios pertenecen, ¿no? Pues ya está dicho todo.